En la Escuela Capitán Luis Salinas, ubicado en la parroquia 13 Ritos, se realizó la entrega de cuatro computadoras por parte de la Municipalidad del Cantón Pasaje. El alcalde, el doctor Mateo Noblecilla, manifestó de que están realizando una inversión en tecnología, ya que aquello es un pilar fundamental para las nuevas técnicas educativas. Que no hay mejor inversión que dotarles de los equipos de tecnología que les permitan recibir una capacitación en un mundo globalizado donde las exigencias educativas todos los días van cambiando. Y aquí en Pasaje tenemos suficiente capacidad intelectual, pero tenemos también que dotarles de las oportunidades para que nuestros chicos puedan educarse como en las principales ciudades del mundo. Allí está una herramienta innovadora que ha venido transformando la educación desde hace un tiempo acá como es los sistemas de computación enlazados a la gran red mundial como es el Internet. En esta mañana y dejar oficialmente entregada este primer lote de cuatro computadoras porque seguiremos aportando a la educación de la escuela a partir de la dotación de equipos de última tecnología. La supervisora de la UTE número 3, la doctora María del Carmen Palacios, agradeció al gobierno municipal por esta donación. Y en calidad de coordinadora de la UTE número 3, no me puedo quedar yo en silencio y no presentar nuestro agradecimiento al señor alcalde. En el poco tiempo que tengo aquí en Pasaje, pese a que ya regreso a los 13 años que estuve aquí trabajando, he podido escuchar en la mayoría de las escuelas del apoyo desinteresado que tienen por parte del señor alcalde. Y por esa razón queremos a nombre de todo el equipo de supervisores presentar nuestro agradecimiento sincero, señor alcalde. Finalmente, el licenciado Freddy Espinosa Alba, director de la institución, agradeció al alcalde por haberse preocupado en este problema que tenía, manifestando que con esto los estudiantes tendrán una mejor educación. Siempre el señor alcalde ha estado presto a colaborar con la institución educativa, ya que desgraciadamente el año pasado, en el mes de mayo, la escuela fue objeto del robo y se llevaron seis computadoras. En vista de esa situación nos quedamos prácticamente sin las máquinas necesarias para que la maestra imparta sus conocimientos. Y viendo esa necesidad, le hice el pedido al señor alcalde Mateo Noblecilla, al doctor Mateo, para que responda a ese equipo de laboratorio de computación en beneficio de la educación de la niñez de Cerrito. Quienes hacemos esta institución educativa estamos eternamente agradecidos por la gestión que viene realizando el doctor Mateo Noblecilla, alcalde del Cantón, en beneficio de la niñez de la Cantón y de todo el pasaje de las nieves. ¿Y si le puede dar esta educación integral a los niños de Cerrito? Indudablemente, como tenemos, inclusive el gobierno nacional a través de CNT está dotando a todas las escuelas internet. El plantel que me honro en dirigir tiene internet para que la maestra que trabaja con los niños dé una mejor enseñanza, aprendizaje a esta niñez que se educa en este plantel. Gracias. 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 Gracias.